Un año más de la pileta climatizada acá en el distrito de San Fernando, muy contentos. Ya la gente hace una semana que está disfrutando de la pileta climatizada. Hoy estamos en el Poli 1, ya está la gente en el Poli 6, en el Poli 2, ya terminándolo hoy. Así que bueno, ya en esta semana vamos a tener todos los globos terminados, ya colocados. Y bueno, que todos los vecinos de San Fernando puedan disfrutar de las 5 piletas climatizadas. La gestión anterior dejaba que desear. Esta gestión es maravillosa. No solo los polis, hablemos de la salud, lo que hay en salud. Más no se puede pedir. Está muy bueno, es muy bien ambientado y las clases muy bien explicadas son. Los profesores muy bien, te ayudan a desarrollarte bien. Sí, muy bueno, sí, sí, muy buenísimo. Porque estás cerca, te permite, vas, venís, vas y venís caminando o en bicicleta. Es importantísimo y no nos quedamos en esto. Por eso la decisión del Intendente Luis Andreotti de poner en marcha la construcción de dos polideportivos más, en los cuales vamos a tener piletas semiolímpicas y dos piletas climatizadas más. Así que vamos a lograr que cada 20.000 personas haya un polideportivo con una pileta climatizada y que todos los vecinos de San Fernando puedan disfrutar de este deporte tan lindo que es la natación. Es un orgullo para nosotros de San Fernando que todos los vecinos puedan acercarse a los polideportivos y tener otra temporada más de invierno en el cual van a poder tener esta actividad de natación que durante muchísimos años estuvieron esperando.